Se nos hace imposible hablar Y cuando lo intentamos siempre queremos terminar Me siento solo aunque sé que me quieres acompañar Lo intentamos pero volvemos al mismo lugar Ya no sé qué será Dimos que nos amamos, pero no logramos nada Baby, mi cuerpo te extraña Pero tus mañas me dañan El corazón, baby Tus palabras son un balazo a la sien Me quedé llorando cuando te cerré Porque discutimos otra vez, baby Pero sé que el calor se te quedó en la piel Porque a pesar de todo te lo hice bien Lo que lloramos en la cama te lo arreglé Y si nos vamos de acá A donde no haya nadie Pa' poder arreglar Lo que tiramos al aire Y no podemos hablar Se nos hace imposible hablar Siempre que nos peleamos En la cama nos reconciliamos Combatimos frío con calor No sabemos hablar, no Siempre terminamos haciéndolo, baby Es que me tienes desenfocado De seguro y me dejo anotado Siempre que lo veo anotado Pero tiene un cuerpo traicionero Y me aprenden llamas mientras que por dentro muero Me gustaría que todos lo hiciéramos de ser Pero siempre pone espero Y yo acá pensando en un mañana junto a ti A ti Y yo acá pensando en un mañana junto a ti A ti Y si nos vamos de acá A donde no haya nadie Pa' poder arreglar Lo que tiramos al aire Y no podemos hablar Si nos hace imposible hablar No podemos hablar Oh, baby Is it her, baby? Yeah, baby Y no me go No te puedo pegar, baby No te voy I'm so happy